De contadora a defectóloga, la vida le cambió sus planes profesionales. Un giro de 360 grados, pero a la vez un desafío. Nacía Daniel, su primer hijo. Cuando él nació, todo era incertidumbre de cómo iba a ser su desarrollo en la sociedad. Y sobre todo, nos pusimos en función de su desarrollo auditivo, que era bastante importante. Daniel es uno de esos niños beneficiados por el implante coclear en Cuba. Un programa iniciado en el año 1997, que desde el 2001 perfiló su tratamiento en la pediatría. No se puede trabajar de forma individual. El cirujano, los odiólogos, las otras especialidades, los rehabilitadores que participan, tienen que ser uno mismo. La primera maestra que yo tenía fue Beikis, que fue una maestra muy buena en estimulación temprana. Y poquito a poco fui desarrollando habilidades, muchas habilidades con ese equipo. Este podemos decir que es un programa, uno de los más humanos que hay. Cuando uno ve a un paciente sordo y sordociego mayor, en las edades pediátricas, o sea, a los dos, tres años, y después lo ve 15 años después y lo ve hablando, uno siempre se emociona. Años de trabajo siempre cuesta arriba porque la vida es desafíos, enfoque, disciplina, constancia. Y Daniel es el mejor ejemplo de ello. Se logró incorporar a un grupo de estimulación temprana en la escuela, de quinto año de vida en la enseñanza de ciego. Porque él, a pesar de ser un niño sordociego, en esa doble discapacidad, se incorporó en esta enseñanza y prácticamente funciona como un niño, como un, en ese momento no, como un niño ciego. Ya es un joven, ha transcurrido mucho tiempo, pero mirando atrás, es increíble. Uno, no sé, en aquel momento tú no te imaginabas que íbamos a llegar aquí. Estoy estudiando bibliotecología en una escuela que está en playa, que se llama Mártires de Girón. Hoy, con 18 años, este joven tiene un implante bilateral. Escucharlo hablar, su dicción, da la medida de sus progresos. Mi mamá fue la primera persona que me ayudó en toda mi vida y además también mis maestros, rehabilitadores, todos los especialistas, todos los que me han contribuido a ese desarrollo. Un programa costoso en el mundo de la medicina, donde Cuba ha beneficiado ya a 510 pacientes. La expectativa nuestra es seguir implantando, seguir logrando los éxitos que hemos logrado ahora, participar en formación de nuevas generaciones de médicos, trabajadores, unidos programas y lograr desarrollar este como un centro de implante con todas las características que debe tener. La felicidad marca la vida de esta familia. Daniel es ya hoy un adolescente, orgullo de todos los que tuvieron que ver con su desarrollo. Orgullo también para su hermano pequeño. A veces me pide ayudarle con la comida, también me pide ayudarlo para vestirse, a ponerle los aparatos después de que se baña. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Y qué está logrando él hoy? Y así cada día, un pasito a la vez. Quejarnos no vale la pena, porque está vivo, esa es su realidad y está feliz, eso es lo más importante. Estoy estudiando mucho, estoy obteniendo varios logros y eso es también una felicidad grande, grande que tengo ahora. Mara y Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.